Quiero trabajar chiquillos para disfrutar, chiquillos para disfrutar Yo quiero un pequeño papaguero Un pequeño papaguero Y me voy otro papaguero Papaguero, 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 papaguero ¿Cómo te llamas? Me llamo Javi Te llamo Javi ¿Cómo te llamas? Me llamo Javi Te llamo Javi Te llamo Javi ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te llamo Javi 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Chic, chic, chic! ¡Hola, hola, hola! ¡Chic, chic, chic! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Chic, chic, chic! ¡Chic, chic, chic, chic! Me agrada ir a la escuela y me agrada ir a la montaña. A mí también me agrada ir a la escuela y me agraden mucho los gozos. A mí también me agrada ir a la escuela y me alegra ir a la escuela. A mí también me agrada ir a la escuela y me alegra ir a la escuela y me alegra ir a la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!